Noticias Telemundo Corpus Christi, a las 5. Aquellas zonas en la zona costera que fácilmente se inundan ya están experimentando estragos. ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Nina Martínez. Tras experimentar meses de sequía, el área costera por fin está recibiendo la lluvia necesaria para brindar un poco de alivio a este problema. Sin embargo, para los residentes del vecindario Las Colonias, cerca de Greenwood y Zaratoga, la lluvia es motivo de preocupación y es que cada vez que llueve fuerte, esa zona se inunda debido al desbordamiento del arroyo La Voya. Esmeralda Zamora habló con líderes de la ciudad sobre un proyecto que pudiera brindarles alivio. Esmeralda, adelante. Buenas tardes, Nina. Así es. Este fin de semana anticipamos lluvias dispersas e inundaciones. Los residentes de aquí, de las colonias, me dicen que siempre están afectados por inundaciones procedentes del arroyo La Voya. Hablé con el concejal del Distrito 3, Rolando Barrera, quien dice que la ciudad ha estado trabajando en un proyecto de mejoras del sistema de drenaje del arroyo La Voya desde 2019. Esto se lograría con una subvención de 11 millones. Los trabajos incluyen la construcción de un estanque de detención para ayudar con las inundaciones. Sin embargo, Barrera dice que este proyecto sigue en un proceso de diseño. Cuando vimos este proyecto el año pasado, nos dijeron que los trabajos de diseño y construcción iban a tardar otros dos años. Barrera dice que no está seguro cuándo comenzará y menos cuándo finalizará este proyecto. Por su parte, la ciudad dice que las inundaciones solo están ocurriendo en las carreteras y no cerca de las viviendas. Sin embargo, residentes tienen fotografías que muestran lo contrario. Esta noche a las 10 les tendré más información sobre el proyecto, así como las preocupaciones de los residentes de las colonias. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.